Una grata visita recibió el Palacio de Gobierno. El presidente Rafael Correa se reunió con el cantautor y poeta español Joaquín Sabina en el Salón Protocolar. La charla entre el artista y el primer mandatario fue amena y cordial, inclusive hicieron varias bromas. Me encanta tu sentido de la pedagogía, me gusta mucho, le confesó Sabina al presidente Correa. Él no dudó en expresar su admiración por el artista. Ahora, hemos sido sabineros desde los años 90, le comentó. Aquí, la conversación del presidente Correa y Sabina. Me encanta tu sentido de la pedagogía, me gusta mucho. Gracias, que emoción saber que se nos identifica, que nos tienes en el radar. Acá terminamos mucho. Y bueno, siempre hemos sido sabineros desde los años 90. Gracias. Es un tipo muy simpático, absolutamente cordial, hemos podido hablar de todo, incluso le he hecho preguntas complicadas. Y salgo queriéndolo más de lo que ya lo quería cuando entré. Queriendo más también al Ecuador y a Quito. Esta noticia la hemos tomado de la edición digital de El Ciudadano. Gracias. Gracias. Gracias.